Música Una roca de sal, una champa cristal León y babosas, no sé qué pensar Alambre en espiral, colonia de mal Piedra en la suela, solo queda andar Las luces son rayas, tren al mirar Bichos en la pared, no sé qué haré Quieren gritar, si no sale del fuego te bajas ¿Qué más? Tú que viniste del suelo, allí volverás Miradas y palabras que no dicen Pero dicen todo noche y lucro Tengo piedra, tú tienes gas Tramas y castillos, coronas de laureles Ángeles que vienen pa' verme sangra Dime lo que quieres, te lo puedo dar ¿A quién esperas? ¿A quién te vas? Si te encuentras vacío es que lo debes estar Si ya no queda tiempo deja de ir contrar Amas como las malas, matas mal las balas O la verdad, confundido aquí dentro Pero mi cuerpo no me quiere soltar No me quiere soltar No 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 me quiere soltar No Yeah Ojos y bocas, manos rotas, escondidos en la hoja Buscando la gota, sembrando más bolas, cazando amatistas Eran mariposas disfrazadas de cuarzo rosa Mi espacio una losa, el tuyo un cuartel No era cualquier cosa Aunque lo imaginé Revolotean, efímeros buscan placer Yo quedaría mi vida por verles caer Y para verles bien ¿A cuánto renuncias? ¿Por qué? ¿De dónde te vienes a hacer? Pagaste la chain Con dinero manchado de sangre Con el sudor de tu madre Con mentiras, relojes y disfraces Años pensándolo y no lo haces Prueba el chance Lo malo de mi alma me dice que avance Aunque nadie grite nuestro nombre Aunque esté lejos del alcance Buscando realidades en los moldes Sus ojos son mi voz que los tiro donde duelen Tus piernas se mueven pidiendo que te calmen ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!